Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica semanal sobre qué libro estoy leyendo. En esta oportunidad sobre la novela Él también lo hizo, de Gina Parodi, editada por Ediciones B. Escribir una novela sobre un presidente de la república, sus desbordados pero ocultos apetitos sexuales, su homofobia insultante y una sed de poder mayúscula cuando la autora la recuerda al país como ministra del gabinete de santos cuatro años y como congresista que meneaba sus banderas en favor de Uribe, es correr el riesgo de que sus páginas se lean como una autobiografía o como una venganza personal. Pero si además el presidente de la novela tiene perfiles desconocidos pero atrayentes y su resignada esposa los tiene más para parecerse a cualquiera de los presidentes a los cuales sirvió políticamente la parodi, ministra de santos. El libro termina caminando por el filo de la navaja y muchos lectores creerán que están leyendo una novela en clave. Como quien la narra está viviendo en el exilio en Nueva York como la parodi y como el presidente Pineda de la novela mueve sus hilos y procedimientos para cambiar la constitución y poder ser reelegido como Uribe. El embrujo de la obra se va apoderando del lector para buscar en cada renglón que pasa otra clave que le garantice la hipótesis de que su personaje es de la realidad y no de la ficción. Y ahí muere la literatura que en el texto florece en bastantes páginas con rememoraciones muy primitivas y de escasa cultura novelística pero de un agarre singular y una visión estética de lo narrado que no se deja superar del bochinche bien hilado. Como novelista tal vez Gina Parodi no se abra campo en el panorama cada vez más cerrado de los libros pero el que ninguna de las revistas dominicales ni los noticieros espectaculares de televisión se hayan detenido en la historiela que se cuenta en él también lo hizo para buscarle parecidos al personaje central con Uribe o con Santos de verdad extraña. Leerla entonces es dejarse picar por el mosquito de la curiosidad no por el de la satisfacción literaria y entrar de lleno en la comprobación hipotética en pleno 2023 como se hizo con muchas novelas decimonónicas en su tiempo hace más de 100 años. El resto puede ser placer de lector enfermizo. Muchas gracias.